Bienvenidos a Vida Urbana Monterrey. Sociedad, Historia, Cultura, Urbanismo. Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Vida Urbana Monterrey del 2024. ¿Qué tal pasaron su fin de año y cómo les está yendo en este inicio de año? Espero que les estén yendo muy bien. Hoy tenemos un nuevo video para mostrarles un proyecto muy interesante. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Luis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquiera que nos vean. Bienvenidos al primer video de Vida Urbana del año 2024. Iniciamos, iniciamos con todo. Estamos ubicados en el centro de Monterrey y vamos a hablar de uno de los proyectos urbanos más grandes en la historia de la ciudad. Es un proyecto, es un inmobiliario, pero es un proyecto que también va a ser detonante de regeneración. La iniciativa privada está apostando fuertemente al centro y este proyecto que se llama Amara Centro es probable que les vaya a sorprender por su importancia en diseño y magnitud. Acompáñennos a conocer el gran proyecto Amara Centro. ¡Comenzamos! Amara Centro. Amara Centro. Amara Centro. Amara Centro. Amara Centro. Amara Centro. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, miren, para que se ubiquen esto que estamos viendo, esta avenida que está a mi derecha es Juan Ignacio Ramón. Allá se ve el obelisco, el obelisco que es un monumento sobre la fundación de Monterrey. Y es muy importante este proyecto, como lo hemos comentado, porque los inversionistas van a arreglar las calles, van a ampliar banquetas y van a poner más árboles y cableado oculto. Pero el gobierno de Colosio va a dejar muchos pendientes y tuvo una muy desordenada decisión sobre lo que son los proyectos llamados Corredores Verdes. El pendiente, lo que debió de haber terminado Colosio es la avenida Juárez y no lo hizo. Y debió de haber terminado el corredor que inició el gobierno del Bronco de Juan Ignacio Ramón. Quedó pendiente este tramo. Debe haber continuidad en los proyectos. Esperemos que el próximo alcalde de Monterrey o alcaldesa trabaje con los inversionistas y trabaje de una manera más ordenada y no por aquí y por allá. Así que este es Juan Ignacio Ramón. Vemos de aquel lado. Al fondo se ve la Alameda. Y vemos ya los terrenos de la primera fase. Estos terrenos, estas fases de la 1 a la 6 están alrededor de la Universidad Regimontana. Allá está la UR, una de las universidades más tradicionales de aquí de Monterrey. Tiene sus campus en esta zona como una especie de corredor. Y este proyecto va a ayudar a regenerar todos los alrededores de la Universidad Regimontana. Y pues lo que estamos viendo son los nuevos desarrollos. Allá está histórica, allá está icónica y pronto veremos aquí más torres. No solamente las de Amara Centro, sino de otros desarrolladores. Así que pues bueno, vamos a ver una cápsula. Les voy a explicar exactamente sobre las fases y la ubicación de Amara Centro. Amara se ubica al poniente del centro de Monterrey. Durante más de una década, los desarrolladores fueron comprando los predios alrededor de la Universidad Regimontana. Amara es un proyecto inmobiliario sin precedentes. Estos perdidos alcanzan 70.000 metros cuadrados, donde planean construir 420.000 metros cuadrados. Se trata de un proyecto de usos mixtos sin precedentes en la historia del centro de Monterrey. Se desarrollará en 6 fases. Esto se puede considerar ya el inicio por parte de la iniciativa privada del llamado Distrito Purísima Alameda. Esto que ustedes ven solo es la fase 1, la cual ya ha iniciado. Pues bien, vamos a ver las características. ¿En qué consiste el diseño de Amara Centro? Básicamente es un proyecto de usos mixtos. La mayoría de esos edificios van a ser de departamentos. Habitacionales, pero como debe de ser, va a haber área de trabajo también, oficinas. Y los primeros niveles, comercio. Algo muy importante. Si observan banquetas amplias, arboladas, y van a dejar las fachadas antiguas, ya tienen los permisos y están trabajando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este proyecto fue diseñado en un bufete de arquitectura y urbanismo de Europa. ¿Ven que no son rascacielos? La torre que vemos aquí va a ser la más alta. Y los demás son edificios de mediana altura. Muy bien, para que se ubiquen, esto es Juan Ignacio Ramón. Para allá queda la Alameda, para allá queda la Purísima, y esto es la fase 1. Departamentos, área comercial, y va a ser un corredor, un corredor peatonal. Lo van a disfrutar no solamente los habitantes, no solamente la gente que viva y que compre aquí, sino toda la comunidad, porque va a haber pasajes y vamos a disfrutar de comercio en las plantas bajas y como debe ser. Las calles bien arboladas. Y si observan, tiene en su parte central áreas de convivencia. Como plazoletas. Vean las características del diseño de Amara Centro. Como les estaba comentando, un diseño que favorece la convivencia, que favorece el espacio público, que abre el espacio privado, lo integra al espacio público. Observen los pasajes, los corredores comerciales que se van a abrir. Es decir, cuando estén terminadas las diferentes fases, vamos a poder recorrer todos estos proyectos de usos mixtos. Y vemos la torre más alta, que es de base triangular. Vemos aquí las amenidades para los condóminos. Y pues, los espacios abiertos. Observen cómo el espacio público se abre y se integra al espacio privado. Van a ser corredores. Esto es regeneración urbana. Esto es la apuesta de la iniciativa privada. El próximo alcalde o alcaldesa de Monterrey debe trabajar en sinergia con ellos. Y con todos los inversionistas que están apostando por el centro. Pues bien amigos, ahí tienen el proyecto. Queremos escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan sobre este proyecto? ¿Creen que va a cambiar la ciudad para bien, para mal? ¿Cuál es su opinión? Por favor, comenten, denle like al video. Compártanlo con sus amigos, con personas que les interese. Que les importe el cambio que se está dando aquí en el centro de Monterrey. Y pues bueno, tus comentarios, Fabio. Pues ya vieron que es un proyecto muy importante. Ya vieron que es un proyecto muy bien diseñado. Ya vieron que la iniciativa privada le va a apostar al arreglo y mejora del centro. Y no hay otra fórmula más que la fórmula que han seguido en muchos países más desarrollados de darle prioridad a la movilidad. Así es, al peatón. No a las vialidades. Claro que se tienen que arreglar calles. Pero el espacio público no es solamente para coches. Y el peatón y el transporte público deben ser prioritarios. Bueno, ya inició este proyecto porque como ya vieron, ya están las demoliciones de la primera fase. Solamente hay un permiso ahí municipal pendiente. Pero ya este 2024 va a iniciar la construcción de este gran proyecto. Y pues en medio de tantas polémicas y de tanta mala información, aquí les seguimos informando de lo último que está sucediendo en Monterrey. Vienen cosas muy buenas como lo habrán visto en este video. Así que no se pierdan, compartan el video, den like. Y estamos hablando de algo muy importante, nuestro entorno de comunidad. El centro de Monterrey tiene pasado, tiene presente y sí, tiene un gran futuro. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!